¡Oh, Dios mío! ¡Flox! ¡Hola! ¡Te amo! ¡Gracias! ¿Te acercas a Mr. Wayne? No, por favor, no. Te necesitas ahora, Barry. Andy, Bárbara, bueno, es raro, claro, para la audiencia, porque nos vimos un montón y demás, y es raro también hacer preguntas de un montón de cosas. Así que voy por otro lado y les pregunto primero a los dos, vienen de producir, dirigir la película de terror más exitosa de la modernidad, ¿no? Vamos al exorcista, la dejamos ahí porque ajustado por inflación. ¡Me ganamos igual! También. Exactamente. ¿Pero en qué momento se dieron cuenta de este proceso creativo o en la previa o durante el rodaje o mismo en la post? Che, no, pará. Esto es lo más grosso, tal vez, que estamos haciendo con una repercusión fenomenal. ¿En qué momento dijeron, no, che, pará, pará? Esto no pasa hasta que la película está terminada y se la mostrás a una audiencia por primera vez. El éxito de una película no lo decidís vos. Obviamente con mucho deseo y con los dedos cruzados y con el talento, obviamente, que nos caracteriza. Pero la película no, la tranquilidad y la confirmación no sucede hasta que se la mostrás a una audiencia. La experiencia que tuvimos acá en Argentina fue genial porque nosotros somos argentinos y volver acá, conectar con la gente que es nuestra gente y ver las reacciones son geniales porque es la confirmación de que la película funciona, al menos para mucha gente, mucha gente. No todos, quizás. ¿Quién sabe? Efectivamente. Y estar aquí, o sea, todo el mundo ha sido tan positivo, nos apoya, nadie nos habla del tracking o de la falta de tracking. Viste, es todo lindo. Entonces, es fantástico estar aquí. ¿Y vos en qué momento, cuando entre todo el papeleo, planillas, dijiste...? Yo no toco planillas, ¿eh? ¿Vos no tocas planillas? Nunca. Entre las reuniones, entonces, la magnitud del proyecto comparado con IT? Con IT. ¿O no? No, te digo fácilmente. O sea, yo ponerle el breakdown, el schedule de mamá y IT1, lo tenía en la cabeza, perfecto, de A a Z, me lo conocía totalmente, lo podía dar vuelta, levantarlo, vuelta carnero. Esta película es imposible. Imposible por el tamaño, ¿no? Y tenés un equipo de mil personas, tenés varias unidades al mismo tiempo. Teníamos una unidad en Glasgow, ¿no? O sea, que es a cientos de kilómetros de donde estábamos rodando. Tenés que aprender, aún siendo lo controladora que soy, tenés que aprender a relajar y confiar en tu equipo. Y eso es un flor de ejercicio. Pero lo logramos y tenemos un equipo increíble para toda la vida ya. Se nota, se nota. En 1977, mientras Richard Donner rodaba Superman The Movie, tenía dos cuestiones. Tenía un lema que era verosimilitud y se mandó a hacer un cartel que lo tenían colgando. Y decía a sus colaboradores mientras rodaba que, para él, si la historia de amor funcionaba, funcionaba la película. Entonces, traslado a esta película. Tal vez inconscientemente, tal vez, o no. O sea, para ustedes, para vos, ¿qué era? Si funciona esto, la película va a funcionar. La historia de amor. La verosimilitud. Bueno, pero sí. Lo que pasa es que Richard Donner necesitaba ese cartel. Lo que hizo fue romper una costra al hacer la película de superhéroes que antes no había. Es como una especie de primera vez para él. Todo lo que vino después de Superman era... De alguna manera, con esa película ya tenés ciertas cosas incorporadas e inconscientes. Para mí, si el tronco emocional de esta película no funcionaba, no funciona nada. Lo mismo que Donner, pero el... Barri Nora. Barri Nora. La línea emocional acá tiene que ver... El foco emocional es entre el hijo y la madre. Y es una historia muy simple y muy pura. Es un pibe que quiere encontrar a su madre. Y ya está. Suena divino, pero tenés que expresarlo y tenés que exacerbarlo. Sobre todo porque la trama esa, vos la podés expresar de una manera o de otra. Hay muy poco tiempo en pantalla donde esa relación se expresa. El resto está llenado por la imaginación. Y la intensidad con que eso sucede tiene que ver mucho con Maribel Verdú y con Ezra Miller. Y la química que consiguieron entre los dos. Pero para mí era algo muy importante y es lo primero que le dije al estudio. Si el centro emocional de esta historia no funciona, la película no va a funcionar. Por eso quiero meter toda la carne en el asador. Bueno, no nos queda más tiempo, así que cerramos. Nos vemos esto de Flash ya en los cines. Gracias. Muchas gracias, Mati. Y de vuelta aquí en Argentina para la próxima. Gracias, Mati. Por favor. Gracias. Y gracias, pará. Pará, pará. Ok. Quiero agradecer a Mati porque él medio... ¿Seguimos grabando? Sí. Te quiero agradecer, Mati, por la lección magistral que me diste de todo el mundo extendido de DC. Es mi placer. Que yo lo necesitaba. Es mi placer. Así que gracias a vosotros. Sí, sí. Let's go. You have fancy friends. Ya, it was an Uber. Holy... Exact. Aquí. Alizech. Alguien de la agenda.